Vía Pública Por así decirlo A otro poder del Estado Porque haya pasado un tiempo Donde la aplicación ha funcionado El gobierno ingresó el pasado 5 de marzo Y busca renovar, prolongar esta medida Que está vigente desde marzo de 2020 Y hasta 30 de junio del año en curso Bueno, fue respaldado por 102 votos a favor Hubo 42 en contra Y 4 abstenciones La Cámara, Chile Vamos, oficialismo Votó en bloque Todos apoyando la moción del gobierno Para extender esta medida Porque tiene naturalmente Si lo dicen Un fundamento sanitario Extender la medida Mientras que en la oposición Hay división Porque hay algunos parlamentarios Del Frente Amplio, por ejemplo Del Partido Comunista Que estuvieron por poner fin A este estado de excepción En el Partido Socialista Es interesante lo que pasa Hubo una completa división Allí, allí está la grieta Entre ellos se puede decir Porque hay quienes lo aprobaron Y otros que lo rechazan Miren, ¿dónde está la crítica? De los legisladores de oposición Apuntan a la ausencia Del presidente Piñera En las sesiones de la Cámara Mientras otros acusaron al gobierno De chantaje Al vincular la permanencia De este estado de excepción A diversos beneficios sociales Porque dijeron, por ejemplo Que no tiene que ver Solo con el toque de queda O la barrera sanitaria Tendría que ver Según dicen en el gobierno Con el IFE O con el entrega De algunas ayudas sociales Por lo tanto La oposición Lo ven como un chantaje Bueno Ahora la iniciativa Tiene que pasar al Senado Y se vería mañana Ya que entraría En el primer lugar De la tabla También hay algunos En la oposición Que ven que hay Una forma de pasar Voy a decirlo Palabras mías No lo han dicho así Un poquito de contrabando Una forma De controlar Orden público Que sabemos Lo complicado que está En algunas zonas del país La Reucanía La región metropolitana A ratos Y hacerlo pasar Como medida sanitaria Eso en algunos En la oposición Les parece dudoso El gobierno dice Que no tiene nada Que ver con el orden público Tiene que ver Con poder controlar La pandemia En curso Vamos a la mesa De conversación El orden público Un tema que está Muy muy candente Muy en la discusión Del día a día No solo cuando hay Que renovar o no Un estado de excepción Sino que Fundamentalmente Tiene su función Su triste función estelar Todos los viernes En la tarde Donde tiene puntos Graves Álgidos Complicadísimos Por ejemplo Se ha centrado En la figura De un personaje histórico Como el general Vaquedano Pero va más allá Que el general Vaquedano Sin lugar a duda Nos acompaña Nos acompaña esta noche El subsecretario Del interior Juan Francisco Gales Subsecretario Gracias por estar aquí Muy buenas noches Muchas gracias a ti Matías por la invitación Lo dijo el propio Francisco Vidal Por citarle a algún opositor Porque alguien dirá A quien del gobierno O el oficialismo Piensa como el gobierno Pero un opositor No puede ser Que nos acostumbremos No puede ser Que normalicemos Que hay una parte Y la parte neurálgica De esta ciudad grande Metropolitana Donde 4 o 5 horas Todas las semanas Ya se puede agendar Desórdenes Violencia O por último Bloqueo al paso De los ciudadanos Que hace el gobierno A ver Yo creo que efectivamente No nos podemos acostumbrar Pero hay que distinguir Muy claramente Distintas circunstancias Una cosa es los viernes Y otra cosa fue Por ejemplo La jornada del día 8 de marzo Ahí se pudo ver claramente Todas las lecciones Que hemos aprendido Matías Y lo que hemos hecho En materia de reforma De carabineros Particularmente En control del orden público Y donde uno lo ve En la capacidad Para poder distinguir Claramente Entre lo que es El legítimo ejercicio Del derecho de manifestación De acciones ilícitas O delitos Que se cometen En el contexto De esas manifestaciones Y ahí Ustedes pudieron verlo Muchas veces En televisión Si es que hay comisión De delitos Como la persona Que estaba dañando Un monumento nacional Bueno lo que corresponde Es que carabineros Procedan esos casos Procedan primero Dispersando Liberando el lugar Pero además Deteniendo a la persona Y esa persona Fue detenida Después otros aprovecharon El contexto De las manifestaciones Para saquear Locales comerciales En el centro de Santiago De nuevo Carabineros procedió Y detuvo a la persona Y por último Algo que quizás Aquí en la región Metropolitana Se vio poco Pero también Hubo desórdenes En el contexto De una manifestación En Antofagasta Donde intentaron Quemar el acceso A la catedral De Antofagasta Y por lo mismo Yo distinguiría En primer lugar Cuando hay manifestaciones Otra cosa son los viernes Matías En los viernes No hay manifestación ninguna No hay demanda social Que se esté expresando ahí Usted diría Su secretario Que lo de ayer 8M Fue una manifestación Legítima Pacífica Que puede derivar En una parte En una fracción En desórdenes Y que la del viernes Sencillamente Es un acto De principio Fin delincuencial A ver Efectivamente En primer lugar Porque no hay demanda Que allí se exponga La verdad es que Lo que uno ve En los carteles En los lienzos Que andan portando Los días viernes Hablan de la libertad De los presos políticos Y quienes son Tales presos políticos Bueno resulta que Los mismos que han Violentado la ciudad Los mismos que han Llevado adelante Hechos violentos Como lanzar bombas Mólotos Para agredir a carabineros Que ahora además Quieren exigir su libertad Porque supuestamente Esos delitos Habrían sido cometidos En el contexto De una manifestación Y la verdad es que Las señales que ha enviado Alguna parte del mundo político Y particularmente El Frente Amplio Y algunos senadores Que iniciaron un proceso Un proyecto de indulto Bueno claramente Envían señales erróneas Subsecretario ¿Hay brazos caídos en carabineros? Ya sea porque hay molestia O porque no se sienten Respaldados O porque quieren Demostrarle a la sociedad De que ellos No van a exponerse A terminar ellos En la cárcel algún día Si es que en algún procedimiento Algo sale mal O ellos cometen errores También O delitos ¿Hay brazos caídos? En absoluto Yo estoy con carabineros Casi todos los viernes Presenciando Cómo están Realizándose las operaciones Y lo que yo veo Es un compromiso Muy profundo De carabineros De cada uno De los carabineros Que está desplegado A lo largo de todo de Chile En un año Que ha sido Un periodo Que ha sido especialmente Exigente para carabineros Piensa Que no solo Están a cargo De la seguridad Y el orden público Están también En el control Y fiscalización De las medidas Dispuestas por la autoridad Sanitaria Producto de la pandemia De COVID-19 Entonces Por el contrario Lo que yo he visto Es un compromiso Muy muy potente De carabineros En el control De orden público Lo que sí Es que ellos Sí resienten Que hayan críticas Destempladas En contra de la actuación Policial Que ni siquiera Esperen Una resolución judicial Respecto de su actuación Policial ¿Cómo es la demanda Por entrar A las escuelas De su oficial O oficiales De carabineros De la parte de la ciudadanía? Bueno, ha caído Ha caído En las escuelas ¿Ha bajado el interés De los chilenos y chilenas Por ser carabineros? Sí, la verdad Es que bueno Esto es un fenómeno Que tiene ya una raíz Un poquito más larga Matías Porque lo que uno Va observando Es que naturalmente Las opciones Las alternativas Para la juventud Son Otras No, y mucho más diversas De las que probablemente Tuvimos nosotros Y ni hablar Que las que tuvieron Nuestros padres Y por lo tanto Hoy día Un joven de 18 años Tiene múltiples alternativas Una de ellas ¿Cuesta más llenar Las plazas de carabineros Hoy día Subsecretario? No solo eso Sino que además Probablemente Lo que era Una vocación De servicio público Hoy día Hay distintas maneras De realizarla Y además Además Insisto en eso Hoy día Estamos en un proceso No solo en Chile En el mundo Uno ve ayer Paraguay Hace poco Menos de una semana En España En Cataluña Como se ha delegitimado Hablando Yo he leído artículos De la policía El mismo fenómeno Se sienten No respaldados Por la ciudadanía Bueno Y hasta cuando hablamos De la reforma De carabineros Y si la discusión En un salón Es si es reformar O refundar Y el otro domingo Hablamos de nuevo Si reformar O refundar Y el otro domingo Lo mismo ¿Qué ha pasado Con la reforma Carabineros Que una de las prioridades De este gobierno? A ver Ahí yo distinguiría Dos cosas En primer lugar Esto no es la reforma De este gobierno Y yo creo que Para adaptarse A la sociedad actual Las policías Tienen un desafío Permanente De estar observando Y reformándose Para adaptarse A los fenómenos Tanto delictuales Como de prevención De peligros De la ciudadanía En la sociedad Del siglo XXI Con redes sociales Con mucho más Información inmediata Pero además Nosotros hemos ido avanzando Y Matías Tenemos cuatro ejes Hay académicos Participando Incluso El Instituto Nacional De Derechos Humanos Ha participado En la actualización De los protocolos De uso a la fuerza De carabineros Domingo En una carta En Mercurio El director El presidente Del Sergio Mico Del Instituto Nacional De Derecho Humano Un buen chileno Le sacó La mura Carabineros Y sus procedimientos Y llama De alguna manera Refundaron Completamente Esta institución ¿Cómo lo sentieron La verdad Lo conversamos Con Sergio Mico Es más Yo le ofrecí Poder ir a explicar En qué Estábamos En la reforma Carabineros Nosotros probablemente Vamos a tener Prontamente Una exposición Al público Que permita A todos los ciudadanos Poder ver En qué va la reforma Y claramente Este es un desafío Que va a mediano A largo plazo Con un compromiso Del actual Alto Mando Que es muy importante Matías Y además pensando No ahora En el carabinero Del centenario Del año 2027 Ese carabinero Que convenza A los jóvenes De ser parte De la institución Pero también A los chilenos De legitimar La fuerza legítima Del Estado Para proteger La seguridad De los ciudadanos Claro El uso del monopolio Del uso de la fuerza Que la ciudadanía Le ha entregado A su fuerza pública ¿Ustedes sienten Que Carabineros Cuenta hoy día Con una excesiva Autonomía Que cuesta Controlarlo Desde el poder político Y que cuesta Subordinar a la policía? Bueno Ellos Ellos lo dicen Yo creo que ahí Hay una crítica Encubierta A la institucionalidad Propia del Estado Nosotros tenemos Muy claro Y ellos también Que es la autoridad Política La que fija Los objetivos Y evalúa Como esos objetivos Se van Sustiendo ¿Le gustaría Subsecretario Que en un futuro Una estructura futura En una institucionalidad futura Carabineros tuviera Menos autonomía O el poder político Más poder O más influencia Sobre las policías O creen que está bien Equilibrado? Es que hay que Matías Este es un equilibrio Tan delicado Que hay que estar Permanentemente Cuestionándose Cuál es el nivel Óptimo De ese equilibrio Porque en primer lugar ¿Estamos en el óptimo Subsecretario? Bueno Es que hoy día Ha cambiado la sociedad Tenemos que eso Analizarlo Ver Nosotros estamos en falta Quizás de darle Un mandato correcto Poner los objetivos Correctamente Por ejemplo El presidente Sebastián Piñera Fue el primero En su primer gobierno Que estableció Un objetivo claro De reducción de delitos Dijo Mire vamos a bajar Un 25% De los delitos Cometidos en el espacio público Un 15% De los delitos De mayor connotación social Lo mismo hizo Pero fue primera vez Y entonces Por primera vez El presidente Pone un objetivo De política pública Y quienes son Los encargados De implementar Esas políticas públicas Para lograr el objetivo Bueno Esos son las policías Nuestro rol Es controlar Supervigilar Y evaluar Como esos objetivos Usted que está mirando Por último Subsecretario El futuro de Carabineros Para modernizarlo ¿Concuerda con el juicio Que hizo sentado En este estudio El domingo pasado Paula Narváez La candidata Del Partido Socialista Que sostiene Que debiera ser Un civil Que esté a cargo De la policía uniformada? A mí la verdad Es que Me parece Que dar recetas Cuando uno Ha sido parte Del sistema Yo la verdad Nosotros estamos Implementando Una reforma Pero cuando Se ha sido Ministra vocera Cuando se ha sido Parte de un Gobierno Cuando se ha sido Parte de un Gobierno Además En el cual Ocurrió Un fraude Que se cometió En contra De Carabineros Cuando se dio La operación Huracán Durante Ese gobierno Yo sería Más prudente ¿Pero está de acuerdo O no está de acuerdo Con que debe ser Un civil Que mande La policía Uniformada En esta circunstancia? Es que yo creo Que eso No cambia nada Si es que Solo ese cambio Lo que hay que hacer Hoy día Es con el convencimiento Del general director Y lo que yo veo En el general Yañez Es un convencimiento Profundo En que la reforma Significa Que Carabineros Está mirando Los cambios sociales Que vivimos En el siglo XXI Y adaptando Su institución A responder De mejor manera A esos cambios De nuestra sociedad Juan Francisco Gales Subsecretario del Interior Muchas gracias Por estar con nosotros Esta noche Matías Muchas gracias Hacemos una pausa Y ya volvemos Espérenos Estamos de vuelta Aquí en Vía Pública Está listo para reír Bueno el rey de Zamunda Llegó a Nueva York Después de 30 años Y está buscando A su hijo No te pierdas El estreno De Un Príncipe En Nueva York 2 La comedia Más esperada del año Solo nomás En Prime Video Desde este 5 de marzo Ya está disponible Y está con nosotros También disponible Para conversar El candidato Presidencial Del PPD Heraldo Muñoz Heraldo muy buenas noches Gracias por estar aquí Buenas noches Tantísimos temas No es tanto el tiempo Partamos por algo Que ocurrió Hace las últimas 24 horas Su rival Lavín Joaquín Lavín Propuso Una innovación En retiros Ya no de la FP Sino de la FC El Fondo de la CESANTIA Que es una cuenta individual De cada uno de nosotros También Que tiene 12 mil millones de dólares Aposados ¿Te parece una buena idea Para ir en ayuda A las familias? Mire, a mí me parece Cada vez más Que estamos En el festival De los ofertones El festival Del populismo Porque ahora Lavín sale con Que hay que usar Los fondos De El Fondo De protección De cesantía Para que Se aborde La crisis Que se ha dado Con la extensión De la pandemia En vez de que sea El Estado El que asuma La responsabilidad De proteger A las y los trabajadores Entonces ¿Y por qué no sale Esa lógica Cuando hay retiros De la FP Es decir Que sea el Estado Y no la plata De cada chileno Bueno, yo he hecho Exactamente lo mismo Y he dicho Que no puede ser Que el retiro Un tercer retiro Signifique Que los trabajadores Van a terminar Con la pobreza Más adelante Porque el Estado No es capaz De asumir Su propia responsabilidad Y el gobierno Tiene la plata No es que no haya plata Lo que no hay Es voluntad política De llegar Pero lo de la BIN Es igualmente peligroso Porque en vez De mejorar La protección Del sistema De seguro De cesantía De mejorar Las prestaciones Está proponiendo Usar La plata De los trabajadores Para ir En ayuda De una tarea Que tiene que ser Del Estado Y que me ponen En un mensaje A mí me parece El festival Del populismo Y yo no voy A estar En eso Me parece Que hay que Tener responsabilidad Para tratar De gobernar Para ofrecerse Como candidato Para gobernar El país Hay que tener Responsabilidad Vamos a suponer Que en una buena Parte El Estado El gobierno Que administra El Estado Pone unos recursos Pero hay que agregar Más ¿Usted por cuál Iría antes? ¿Por el del AFC O el del AFP? Ninguno de los dos Tiene que ser el Estado Tiene que ser el Estado El que asuma Oye Estamos viendo Todos los países Del mundo Como los países Hacen esfuerzos Para llegar Con financiamiento Directo Contundente Oportuno Para la gente Que está sufriendo Para las pymes Para los trabajadores Desempleados Temporalmente Como consecuencia De las cuarentenas Eso es lo que hay que hacer Y Chile puede Pero el FMI Que Chile No es que Chile No pueda Que Chile es uno de los países Que más esfuerzos Ha hecho Que más plata Claro En el comparativamente Con América Latina Cuando nos conviene Nos comparamos Con América Latina Cuando no Decimos que somos Los mejores Pero que el estándar Tiene que ser De la OECD Entonces Claro Si nos comparamos Con algunos países De América Latina Hemos hecho una tarea Mejor Particularmente Lo reconozco En materia De vacunación Vean que también Allí hay La columna vertebral Del sistema De atención primaria Que ha sido esencial Para el logro Que hemos visto Pero en términos De financiamiento Oportuno Y contundente Este gobierno No ha hecho La pega Y eso Lo estamos viendo Porque los trabajadores Han tenido que ir A un primer retiro A un segundo retiro Y probablemente Van a ir a un tercer retiro ¿El PPD va a estar? ¿Los parlamentarios ¿El PPD van a estar ahí? Probablemente Los parlamentarios Del PPD Van a votar a favor Porque el gobierno En su indolencia No está llegando Con el financiamiento Adecuado ¿Y usted le diría A los diputados Del PPD Que si van a votar A favor Que voten a favor Antes del fondo Se sentía O de pensiones? Bueno Seguramente Será De las AFP De los fondos Previsionales Esa es la propuesta Que hay Lo que pasa No es menos malo Son igualmente malos Las dos Porque al final Salen Del ácido Los trabajadores En vez del Estado Si el Estado Tiene que asumir Esta responsabilidad En una situación Extraordinaria Déjeme llevarlo Otro tema Heraldo Que lo conversábamos Recién Con el subsecretario Gali Subcorreligionario Y ex adversario Francisco Vidal Dijo el otro día No puede ser Que se siga Normalizando La violencia En una zona De Santiago Como la plaza De Italia O plaza Baquedano Dignidad Como quiera Cada uno llamarlo ¿A usted le parece Que ahí estamos Con un problema Que no lo hemos Sabido resolver Y que su sector Me refiero A toda la oposición ¿Tiene algún complejo Para hablar De frente En la crítica A la violencia? No No Yo Deploro La violencia Que está ocurriendo Todos los viernes Y que afecta A los ciudadanos De a pie Que afecta A los pequeños Empresarios Que ven como Sus pequeños Emprendimientos Se ven Sobrepasados Por esta violencia Y quien paga Son los trabajadores Que están En esos En esos Emprendimientos Entonces Toda mi solidaridad Con las pymes Con la gente De a pie Que sufre De los violentos Eso lo condeno Con la mayor firmeza Pero por otro lado La policía Tiene que actuar Para mantener El orden público Respetando los derechos humanos Es decir Todo el peso De la ley En contra de los violentos Pero Todo el respeto A los manifestantes Pacíficos Y a su derecho A protestar Los carabineros Se sienten Desprotegidos Desvalorizados No apoyados Por la sociedad Y por la clase política Lo dicen Off the record No lo pueden decir Porque dicen Que los políticos Los han dejado votados Que si ellos actúan Van a salir perdiendo Que es mejor Tomar cierta distancia ¿No será eso Complejo? ¿No pagaremos Una cuenta muy cara El día de mañana Por tener una Una fuerza policial Que se sienta inhibida? Bueno Por cierto Es complejo Pero yo creo Que la policía Tiene que hacer Su labor Claro Muchas veces La tarea es ingrata Pero esa es su labor Y yo creo Que lo que está pendiente Es una reforma Profunda De carabineros Y tenemos que mirar Yo creo que Algunos de los ejemplos De países Que lo han hecho bien Y que han reformado La policía Que han creado Una nueva policía O por ejemplo El caso de Uruguay Uruguay Claro Demoró Fue un proceso Complejo Pero allí hay Una policía Interesante Más cercana Al caso de Chile Que habría que mirar A mi juicio Porque eso sí Que no admite Retraso La reforma Profunda De la policía El presidente De la república Prometió La reforma Profunda De la policía Y ha quedado En eso En promesa Y carabineros ¿Ha mejorado Su actuar Respecto O a partir Del 18 de octubre Que tuvo Todas estas Acusaciones Por salidas De protocolos Violación De los derechos Humanos En casos Puntuales Acreditado Por distintas Instituciones Internacionales De entonces A la fecha ¿Ha mejorado Su accionar Carabineros? ¿Lo ha podido Perfeccionar Y ha podido Estar más cerca De los protocolos Que le exige La ley? Bueno Hay mejores Protocolos Pero ahora El punto es que Se cumplen Los protocolos ¿Se están cumpliendo mejor? Ese es el problema Yo creo que no se han cumplido Los protocolos Los protocolos Están ahí Pero no basta Con dictar Un protocolo Si es que no se cumple Y ahí hay un problema Bien complejo aún Y yo creo que se le tiene Que exigir A carabineros El cumplimiento Y para eso Está la autoridad Para eso Está el ministro Para eso Está el mando civil Porque carabineros Evidentemente Tienen que obedecer Estrictamente al mando civil Y es una de las cosas Fundamentales Creo yo Que está pendiente Varios de los informes Internacionales Referidos a carabineros Apuntan al mando civil A tener un mando civil Que sea fundamental ¿Usted es de acuerdo Con Pablo Nervás Que debería hacer Esta policía Dirigida por un civil? Me da lo mismo Yo creo que lo fundamental Es el cambio profundo Eso no sacamos nada Con tener Alguien que sea un civil Que dirija carabineros Si es que nos ha hecho La reforma profunda La capacitación Los protocolos Una mentalidad distinta De carabineros Para ser eficiente En el combate al delito Pero también respetando Los derechos humanos Esas cosas son fundamentales ¿Por qué la policía francesa La policía alemana Puede lidiar con desórdenes Sin que veamos situaciones De carabineros Llevados a tribunales O policías de esos países Llevados a tribunales O escándalos internacionales O acusaciones O investigaciones De organismos De derechos humanos Internacionales ¿Pero no será Que cada policía del mundo Puede tener márgenes de error Pero que aquí hay Cero tolerancia Que un carabinero Tenga un margen de error En un protocolo Porque le cae La fuerza política A los medios Parte de la crítica Y eso es lo que termina Inhibiendo su opcional Bueno, yo creo que siempre Hay un margen En el actuar humano Para el error Y para eso están Los protocolos internos De las policías Entonces eso No es el problema Pero cuando se manifiesta En una práctica Con la cantidad De personas mutiladas Que han habido En sus ojos En su vista Que hemos conocido Entonces eso ya Es un problema Más sistémico Heraldo Las declaraciones Del ejército ¿Ameritan Que el presidente Le pida la renuncia Comandante jefe? ¿Sabe lo que yo habría hecho? Porque a mí me parece Una declaración Inaceptable La del ejército El ejército Claro Se indigna Y creo que tiene razón Por el intento De quemar El monumento A Baquedano Pero yo hasta ahora No he escuchado Nunca Del ejército Un mea culpa Por haber quemado A Rodrigo Rojas De Negri O A Gloria Quintana Y esos jóvenes Uno de ellos Uno de ellos murió Y eran Oficiales del ejército En servicio activo Sin duda Nunca he escuchado Nada semejante Ahora ¿Qué es lo que habría hecho yo? Porque esa es tu pregunta Yo habría llamado A la moneda Al comandante en jefe Y le habría pedido Explicaciones Y si las explicaciones No me satisfacen Y no retira Ese comunicado Ahí le pido la renuncia El gobierno apoyó Pero antes El gobierno apoyó No sé No le pido Tengo que tener Primero Pasos intermedios ¿Para qué? Para ejercer la autoridad Pues Entonces Eso es lo que yo habría hecho Haber llamado Al comandante en jefe A pedirle explicaciones Y yo no sé Si esto lo consultó Con alguien En el ejército De este comunicado Aparentemente con nadie Entonces Eso no puede ser Lo último tema Que me interesa Conversar con ustedes Las primarias Estamos todos mirando Y no sabemos Estamos un poco La firma Estamos un poco perdidos ¿Qué tipo de primarias? ¿Cuándo vamos a tener En la oposición? ¿De dónde a dónde? Primero tenían uno Ustedes como Como en el tenis Un single Entre ustedes Y el Partido Socialista Y de ahí el que ganaba Iba a otra primaria ¿En qué vamos? Porque ahora dicen Que el PPD Ya no quiere ir a ser Primaria chica Con el PS Quiere ir a una amplia ¿En qué parada? Disculpe el chilenismo ¿Dónde están ustedes? ¿Sabes la percepción Que yo tengo Matías? Es que a la gente No le interesa Para nada las primarias Ningún tipo De primarias presidenciales Y están centradas En las cuatro elecciones Que vamos a tener De aquí Al 11 de abril Por lo menos Yo he estado en terreno Acabo de estar En la Araucanía Y yo veo A todas las candidatas Y candidatos Preocupados De ser elegidos O reelegidos Concejales Alcaldes Tenemos que mirar En largo plazo De abril Vamos a citar A un consejo nacional Y ahí vamos a decir Yo tengo todo El deseo De que vamos Conjuntamente A la primaria Del 4 de julio Pero a esta altura Como tú bien dices Que vamos conjuntamente Digo PSPPD Veamos A través de qué mecanismo Resolvemos Que Ojalá sea Un solo representante Del socialismo democrático Pero insisto Te digo Porque lo veo En terreno A la gente No le interesa Para nada Este tema Lo último Geraldo La proyección electoral De Pepe Aut Que es ex militante En su partido Y es un bien experto En estos temas Dice que en torno Ex militante Ex militante Sí, sí, sí Y compañero de fútbol Juego de fútbol Con él los días domingos Pero Pepe Aut Es el que hace los goles Eso dice él al menos Bueno, no sé Eso queda para otro debate A veces se pone el arco Pepe Aut Decía que el oficialismo Chile Vamos Va a obtener cerca del 43% Eso es más que un tercio Bastante más que un tercio Y eventualmente Hay otra gente De la oposición Que puede llegar a acuerdos En la constituyente Con la derecha Para ciertos temas ¿Qué va a pasar Con algunos Que quieran rodear La constituyente Porque Y no respete Una mayoría de centros Centro derecha Centro izquierda Muchos temas Y se desconozca Este gran acuerdo Que aparentemente Se va a lograr Bueno Los que dijeron Que había que rodear La constituyente Después hicieron aclaraciones Yo creo que hay que Acompañar la constituyente Creo que tiene que haber Una gran participación Ciudadana Más allá De las personas Que elijamos Para que estén En la convención Y creo que debiera Por ejemplo La convención Constitucional Debiera reunirse En regiones Por ejemplo Debería ser cabildo Debería escuchar En audiencias especiales Propuestas De la ciudadanía Yo creo que tiene que ser Un proceso Muy participativo Más allá De la elección Y en ese sentido Esto de rodear Bueno Ya fue Ya fue enmendado Por quienes Pronunciaron Esa Infortunada frase Heraldo Muñoz Muchísimas gracias Por estar esta noche Con nosotros Gracias Hacemos una pausa Ya volvemos Espérenos Aumentar la delincuencia No grave robos Evítelos con Tepillés La empresa líder En seguridad preventiva Con monitoreo De cámaras de seguridad Y audio disuasivo En tiempo real Tepillé Protege 24 7 Su empresa Y también su hogar No sea usted La próxima víctima Y contrátelos En tepillé.cl Vamos a la pantalla Principal de nuestro estudio Revisamos nuestro Portal de noticias 24 horas.cl Está encabezado En este momento Por el siguiente tema Metro informa Que operará En todas sus líneas Con su horario habitual Esto tiene que ver Con llamado A paro Del sindicato Más detalles Usted que es usuario O usuaria De Metro De Santiago En nuestra página 24 horas.cl Pausa Y volvemos En Día Pública Espérenos Vamos a revisar el tiempo Porque en este momento El termómetro En la región metropolitana Marca 17 grados Con 7 décimas Y está en cielo parcial Mañana y pasado En esta región Deberíamos Encontrarnos Con lo siguiente Cielo nublado Mañana máxima probable 28 grados Y pasado mañana Jueves Estará el cielo despejado Y una máxima probable De 29 grados Revisemos Que puede ocurrir En regiones En otras regiones Mañana En el país Juan Fernández La isla Juan Fernández Situada en la región De Valparaíso Tendrá cielo parcial Y una máxima probable De 23 grados Arica En la región de Arica Y Parinacota En el extremo norte De nuestro país Tendrá cielo despejado Y una máxima probable De 26 grados Un día Como hoy Martes 9 de marzo De 1971 Nació en Buenos Aires Argentina Diego Antonio Caccia Usted lo conoce Como Diego Torres Probablemente En su carrera Como cantante Ha cosechado Extensa En extensa trayectoria Muchos éxitos Récords de presentaciones Consecutivas En el Unapark Siendo el único Artista pop argentino Y llenar estadios De River y Vélez En la Marfitani En el Monumental Diego Torres Ha editado Un total De 8 discos de estudio Dos álbums Recuperatorios Y un álbum En vivo Con altas ventas En Argentina América Y Europa Hoy Despedimos Vía Pública Con Color Esperanza Uno de los hits Más importantes En una nueva versión Junto a varios Artistas Latinos Con Diego Torres Nos despedimos Hoy Muy buenas noches Y gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!